Uno para tronos, todos para uno, los tres mosqueterros y el gran altarán Juntas las espadas, unidos sus corazones, buscan la justicia, castigan el mal Siempre serán uno para todos, junto a la espada del vencedor Se ayudarán todos para uno y lucharán siempre con honor Los mosqueterros en mi batalla, siempre a los guardias del cardenal Detenerán a su reina Ana, de todo mal, mal, mal Uno para tronos, todos para uno y lucharán Uno para todos, todos para uno Bajo este lema, salen a luchar Todos son valientes, campeones con la espada Los tres mosqueterros y su capitán Siempre serán uno para todos, junto a la espada del vencedor Se ayudarán todos para uno y lucharán siempre con honor Los mosqueterros en mi batalla, frente a los guardias del cardenal Detenerán a su reina Ana, de todo mal, mal, mal Siempre serán uno para todos, junto a la espada del vencedor Si ayudarán todos para uno y lucharán siempre con honor Bien